Pares Colombia y Ecopetrol S.A., socios en el bloque Boranda, en articulación con la Alcaldía Municipal de Río Negro, Santander, inauguraron la Casa de la Cultura del Corregimiento San Rafael de Lebrija. Los habitantes manifiestan la alegría que les genera tener por fin un espacio que permita fomentar y promover la cultura de la región del Bajo Río Negro. Darles las gracias a Dios y a la Alcaldía y a la empresa Pares por esa obra maravillosa que le deja a esta juventud que tanto lo necesita estas comunidades que han sido tan maltratadas por la violencia, por el abandono de los estados y en esta vez vemos que se ve la retribución de las petroleras hacia estas comunidades y qué mejor que ayudar a la juventud, a los estudiantes. Estamos muy felices y muy contentos, agradecidos con Pares por traernos una Casa Cultural a nuestro querido Corregimiento de San Rafael. El líder de responsabilidad social de Parex, Daniel Ballén, enfatiza en la importancia de la creación de espacios que permitan a los jóvenes transformar su vida de manera positiva, especialmente en un territorio que ha sido golpeado por la violencia. Esta es una obra que se entrega para niños, niñas, jóvenes y adultos para la sana utilización del tiempo libre, para que utilizando el tiempo de manera adecuada ellos puedan alejarse de los vicios, alejarse de la guerra y alejarse de la conflictividad que azota esta zona del país. La Casa de la Cultura cuenta con zonas de lectura, salón de actividades, recepción, cuarto de máquinas y baterías sanitarias en un espacio de 332 metros cuadrados, pensados para el servicio de la comunidad. El alcalde de Río Negro, Rubén Darío Villabona, agradece a Pares por haber escuchado a la comunidad del Bajo Río Negro en la materialización de este proyecto que hoy se hace realidad. Esta alianza es una bendición y, por supuesto, un agradecimiento a Dios. Él escuchó cuando clamamos para que las puertas se abrieran. La empresa Pares Resourcing nos escuchó y fue la consolidación de un proyecto que habíamos soñado y hoy se está haciendo una realidad, una Casa de la Cultura acorde para esta bella comunidad del corregimiento de San Rafael, completamente dotada y, pues bueno, ahora nos continuamos en ese proceso de aperturar las diferentes actividades que vamos a arrollar y, por supuesto, la Escuela Artística de San Rafael con danzas, con teatro, con música y demás expresiones culturales. Recibimos con beneplácito, con alegría, un territorio olvidado de la inversión nacional y, por supuesto, gracias a Dios, a Pares y al equipo de la Administración Municipal de Río Negro con sentido social, estamos permitiendo dejar una obra que aportará al desarrollo integral y armónico de la comunidad de San Rafael y todos sus alrededores. La Administración Municipal de Río Negro hizo entrega de la condecoración José Gutiérrez, mérito cívico entregado para exaltar los valiosos aportes a la construcción de ciudadanía, demostrando que Párex, a través de sus políticas de gestión social, apoya la consolidación de la educación y cultura del municipio, demostrando el compromiso social con las regiones de su área de influencia, aportándole al desarrollo integral de las comunidades.